El director de la película Cuernavaca, Alejandro Andrade, habló sobre el futuro de esta ópera prima, que llegará a las salas mexicanas y cuya historia se centra en un niño que tras perder a su madre debe vivir con su abuela paterna que lo rechaza. El telón de fondo de la película, la casa de la abuela, las guayabas, las hormigas, la propia abuela, son un reflejo de mi propia infancia. Yo tenía una abuela muy dura que vivía en Cuernavaca, que tenía una casa muy bonita, que tenía todo perfecto, los jardines y todo, pero que guardaba muchos secretos y que tenía mucho dolor y que también era como muy violenta en el trato con la gente. Entonces, ese personaje, ese entorno fueron el primer motor para contar la historia. Lo que ya es totalmente ficticio es la historia del niño y esa evolución que tiene. Es muy emocionante ver que la gente conecta, es muy emocionante ver madres que luego llevan a sus hijos. Es muy emocionante gente que vivió infancias así y que se conecta y lo comparte. Entonces, pues creo que yo no imaginaba el poder que tiene una película y no imaginaba que esta película en específico podía conectar tanto con la gente. Entonces, para mí es una sorpresa increíble y un aliciente para seguir haciendo más historias. La película continúa cosechando éxitos ahora con su participación en festivales de cine, como el de la India y París, además de estar lista para exhibirse en plataformas digitales. En Roma tuvimos la oportunidad de conocer al programador y al director del festival y en Roma les gustó mucho varias cosas. Carmen, Maura, el retrato social de México y los colores de la película, eso les gustaba mucho. Y pues así ha sido también en Los Ángeles, les gustó mucho la historia del niño, en fin. Les gusta la película un poco también por la factura, la foto. Es una película entrañable que les va a mover fibras y que les va a dejar también muchos temas de conversación. Entonces, es una película que se puede compartir con los hijos, con los tíos, con la familia. Entonces, creo que eso es algo muy bonito, una película en donde puedes ir con tu familia y salir hablando de ella. Con información de Verónica Pérez, Notimex. Quiero que estés contento.